Ah, ya empezaste a comer y no me esperaste a comer, ¿verdad? Ay, mamita, perdóname, pero es que estoy a dieta y tengo mucha hambre, pero te espero, siéntate. ¿Qué tragas? Es una ensalada verde con alfalfa, mami. Es que he subido un poquito de peso y me siento gorda. ¿Gorda? Sí. ¿Gorda tú? Vete, estás hecho un esqueleto. No, cuidadote para que estés bien alimentada y no nada más con tus ensaladitas. Pareces anoréxica. No, mami, lo que pasa es que estoy panzona y si sigo así me voy a tener que operar. Ya salió el peine, ¿no? No quieres ser como yo, ¿verdad? Me estás criticando, ¿verdad? No te quieres parecer a tu madre, ¿verdad? Mamita, no estoy hablando de ti. Estamos hablando de mí. No, no, ya entendí. Te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro. El mensaje ya lo entendí. Dame el mensaje directo. Dame el mensaje directo. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? Atrévete a decirme que estoy gorda, ¿eh? Atrévete a decirme que estoy gorda y que me ponga a dieta, ¿verdad? ¿Verdad? Porque tu madre está hecha una cerda. Estoy hecha una cerda. Sí, voy a ser una puerca. Mamá, ¿verdad que estoy a dieta? Sí, soy una puerca. Por favor, respétame. Sí, soy una puerca. Mamá, ¿sabes qué? Eres un horror. Siempre haces panchos. Te la vives haciendo panchos toda la comida, la cena, el desayuno, a todas horas. Y tú siempre me estás ofendiendo. Siempre me ofendes. No, no te estoy ofendiendo, mamá. ¿De qué me hablas? Porque siempre me haces ver que estoy gorda. Me la paso preparándote tu comida con todo mi amor. Y tú siempre, siempre me la dejas. Mamá, tus pambasos, tus quesadillas, tus sopes, son muy ricos, pero yo no puedo comer como albañil. Tiene mucha grasa, mamá. ¿Qué tal? No me faltes al respeto, idiota. No me faltes al respeto. Albañil, tu padre. Ya estoy cocino con mucha grasa, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? ¿Me chillas? ¿Me chillas? Y te voy a dar pa' que chilles. Te voy a dar pa' que chilles. Te voy a dar pa' que chilles. Nada más crecen todos los hijos. Y se vuelven quiticones. Quiticones. ¿Sabes, mamá? Ya no me hagas esos panchos. Me tienes harta con tus panchos. ¿Sí? Son tus hormonas, ¿verdad? Estás muy nerviosita últimamente. ¿Quieres dejar mis hormonas en paz, idiota niña? No, no las dejo en paz porque te metes conmigo. Todo el tiempo con tus hormonas. Te voy a dar pa' que chillas, ¿no? Tus panchos. ¿Qué tal, mamá? Tus panchos no me importan. No me mueven ni me hacen nada. Ya me voy a dar a chel. Me voy a dar a chel. Mamá, párate. Por favor. Párate. Párate y déjame hacerme esos panchos. A mí me desharta. Todos los días es lo mismo. Todos los días es lo mismo. Cálmate, sí, por favor. Cálmate. Tu comida es muy rica. Sí, pero tienes que entender que tiene mucha grasa, mami. Y no puedo comer grasas. ¿Ok? ¿Te quedó claro o es muy difícil que lo entiendas? No me salgas con tus pochismos hoy, la Federica. ¿Eh? ¿Ok? No. Aunque haya nacido en San Francisco. ¿Eh? Naciste en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Sí, donde las momias. Momia a tu madre, fíjate. Sí, precisamente. Pántese. Mamá, ya. Mamá, ya. Ya. Espétame. Estás loca. ¿Sabes qué? Esto, Pancho, es toda la... Ya hablo como tú. Ahí te quedas tragando tú sola. Sola. Que tu encerada te haga provecho. Toda. Que te haga provecho de la encerada. Toda la... Ay, no, ven. Ven, no. Mamá. Mamá. Ay, hijo. De veras que... Ven nada más de lo que eres capaz, mamá. No lo puedo creer. Siempre me has hecho lo mismo para asustarme. Desde que estoy chiquitita, mamá. Pero ¿sabes qué? Esta vez ahí te quedas. Que te recojas a la ubridad, fíjate. Yo me voy a la universidad. Mira, te�� me has hecho lo que- La cultura de la vida. Yo me voy a la universidad. ¡Gracias!